¡Hola Cracks! Aquí estamos en este nuevo vídeo. Soy Gamer Crack y aquí estamos de vuelta en Marvel Batalla de Superhéroes. Amigos míos, por fin ha vuelto esta serie. Vamos a ver el calendario. A ver, marzo. Acuérdense, ya estamos en marzo. O sea, el año se está pasando rápido. A ver, hemos... ¿Qué es esto, Gómez? ¿Qué? ¿Deadsmen Futuro Salvaje? Ay, no me diga que esto es una nueva actualización porque si no se me va a colocar pesada la aplicación y no me va a dejar avanzar más rápido los vídeos. Bueno, amigos. Es... Supermisiones vs. Moda Alianza. Vamos a enterrar rápidamente y vamos a retomar lo que hicimos en el capítulo pasado. Entonces, Sendas y después a Jasko. Vamos a Sendas. Eso, ¿qué? A tomar por Jasko a este. Ok. Entonces, vamos a editar el equipo. Creo que tengo... Ah, sí, sí, sí. Tengo diferente equipo. Entonces, Iron Man, Vision y Spider-Man son los de mi equipo actual. Listo. Listo. Continuar. Vamos a ver si Kang... Acuérdense. Si Kang nos derrota en una batalla. No la podemos repetir. Ahí ya se quedaría el capítulo. Listo. Entonces, la batalla se me va de las manos. Debí haberlo previsto. Eso te pasa a Kang. Kang, solo hay una forma de detener esto. Tienes que ganar. O sea, si es que puedes. Claro, yo no subestimaría al aspirante. Claro, no me subestimes Kang. Yo tampoco te subestimo. O sea, eres un oponente digno. Eres un oponente que esta batalla no se gana con los pies. Se gana con la cabeza y se gana también teniendo a los mejores superhéroes. Superhéroes. O sea, esto es una batalla de vida-muerte. De vida. ¿Por qué? Perdemos. Ya estabas muertos. Y de muerte, lo mismo. Entonces. Entonces, el aprendiz contra el maestro. El aprendiz. Visión. El maestro. Iron Man. A ver, eso era muy claro. Entonces. Mejor de... Listo. Entonces, esto no es... Sé si es una nueva actualización, pero bueno. Uy, quietito, papá. Quietito, quietito. Yo soy el primero, papá. Yo soy el primero. No me vayas a hacer nada. No me vayas nada. Va... ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? No tienes derecho a golpearle a tu maestro. Y ahora, de castigo, te mueres. Listo. Papá, papá. Listo. Experiencia y dinero. Listo. Entonces, visión es una máquina creada. Si no se han visto... Eh... Los Vengadores. Era el tron. Visión fue creado... Con la con... Eh... Eh... Yo estaba creando Iron Man. Dijo, no. No voy a crear más... Más a este. El resultado de esta batalla... Yo estaba decidido aspirante. Yo diría que no, Kank. En esta dimensión, nada es seguro. Así que la batalla sea tan fascinante. No te apresures, Kank. Eh... Sí. En... Vengadores. Era el tron. Eh... Iron Man. Tony Stark. Iron Man, como le quieran llamar. Digo. No voy a seguir creando a... A visión. ¿Por qué? Primero. Puede ser una amenaza que no puede ser controlada. Y... Es como más poderosa. Y más fuerte que yo. Entonces, lo cancelé. Luego, llegó Visión. Bueno, atacó a los Vengadores. Y entonces, claro. Como... Como vio que Tony Stark lo estaba empezando a odiar. Entonces, se desquitó. Y supuestamente... Eh... Supuestamente, el tron. Los Vengadores es una amenaza. Eh... Biorógico. Científicamente comprobado. Bueno. Eh... Según él, ¿no? Según él. Los Vengadores son una amenaza para la Tierra. Y pueden estar colocándola en peligro. Y él sugiere acabar con los Vengadores. Y yo digo una cosa. Acabar los Vengadores. Pero al mismo tiempo, está colocando a la Tierra en riesgo. Por favor. El tron. No seas tan crédulo. Listo. Y pues bueno. Sí. Eh... Tony Stark. Eh... Como no siguió creando eso. Entonces, Visión dijo. Bueno. Ya que este se detuvo en esa creación. Qué sorpresa. A lo mejor vences. Y todo aspirante. Correccionista. ¿Acaso dudas de mí? Te arrepentirás. Eh... Bueno. Y... Bueno. Eh... Ultron. Dijo. Bueno. Ya que mi papá. Porque, o sea. No sé cómo. O sea. Es que no me acuerdo bien de la película. Les estoy resumiendo. Porque si les cuento. Me demoraría como casi dos horas, ¿no? Y pues bueno. No me quiero demorarlo. Entonces. Ultron. Eh... Dijo. Bueno. Ya que Tony. No creo a Visión. Porque sea la máquina más fuerte. Bueno. La vamos entonces. Nosotros a dominar. Entonces. Eh... Tenía que primero conseguir. Eh... La... Creo que la tercera gema del infinito. No me acuerdo bien. Eh... Sí. Creo que sí. Que era de la mente. Sí o no. Entonces. Necesitas la gema. Bueno. Lo construyó. Pero Iron Man. Y los vengadores. Llegaron a tiempo para detenerlo. Pero. Desgraciadamente. Hubieron dos. Dos. Dos personas. Que detuvieron. A los vengadores. Y pues bueno. Visión les estaba. No sé. Comiendo un cuento. No sé. Que ta ta ta. Bueno. Eso fue un enredo entre ellos. Y bueno. Entonces. Eh... Ir a contarles eso. De... Pues. Se colocaron de acuerdo. Pero. Ya. Al saber que Ultron. Era. El enemigo mortal de los vengadores. Y quería. El mal. Quería ser el mal. Entonces. Dijeron. Bueno. Listo. Como este quiere ser el mal. Y los vengadores. Al menos. Quieren salvar a la tierra. Vamos a ayudarlos. Bueno. Apoyaron. Se vino después. El combate final. Entre el bien y el mal. Entre Ultron. Y el maestro. Que es Tony Stark. Y los vengadores. Entonces. Bueno. Ahí hubo y cuando. Vino. Una. Cosa. Que algunos. No sé. No se enteraron. De pronto no hubieron la película completa. No sé. Por estudio. Por eso. Y bueno. Eh. Es que no sé si decirles. Porque después en los comentarios. Me van a decir. Oye. Pero entonces. Ya pa' qué verlos. Y ya me arruinaste. No la he visto bien. Y ya me arruinaste el final. Entonces. No la voy a. No la voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No quiero que en los comentarios. Ahora me empiecen a decir. Que arruiné eso. Que no sé qué. Pues bueno. Mejor no. Eh. Cambiemos de tema. Cuidado aspirante. Kang. Es muy astuto. Seguro que intenta. Silencio coleccionista. Yo controlo este lugar. Kang. Tus órdenes son irrelevantes. A ver. Aquí. Pimpam. Ayamán. Ayamán. Madre mía. Este va a morir. Tarde o temprano. Spiderman va a morir. ¿Por qué? Porque sí. Ya lo estoy viendo. Eh. Zona de pros. Está. Un poco difícil. Y complicado. Ya que. Está en modo normal. En modo difícil. 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 Ay Dios. Amor. Muérate. 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 Duérmete amigo mío. Yo solo quiero darte un golpecito para que te duermas calladito. Yo solo quiero darte un golpecito para que duermas tranquilo y en silencio. Listo por aquí y listo. Siguiente. Con la armadura puntera y carísima que llevo no me vas a hacer ni cosquillas. Pero si tanto quieres que te humilde un tipo que duerme con sábadas de seda será un placer. Ah bueno Iron Man. A ver. Derrótame si puedes. Ahora le vamos a hacer diferente. Yo soy el... 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 Visión y él va a ser Iron Man. Entonces... Aprendiz con Terra Maestro. Entonces bueno. A ver. A ver como me va. Con Visión. Muérate. 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 Duérmete amiga mía. Yo solo quiero decir que te duermas para que no sufras más. Pero bueno. Me tocó. Me tocó. La tomó por saco Iron Man. Me tocó ya. Vale. La información de este... De estos episodios de Marvel. Entonces. Oye. Me está matando. me están matando ya no entonces la energía como tenemos energía cada episodio vamos entonces hacer esto hacemos el episodio volvamos a hacerlo y así sucesivamente luego cuando el episodio esté completo al 100% vamos al modo versus nos gastamos todos los luchadores para que después se recuperen voy a un catarrizador lo que es eso no así hace control de un catarrizador usarás para ascender a tus luchadores es mejor listo más misiones y bueno lo repite lo repiten lo hacemos que hacemos en modo versus que los luchadores ya estén todos agotados y nos recuperamos y ahí acabaría el vídeo entonces ahora si son tres huy este se puede ya mejorar pero no ahora visión spider-man y pantera negra esto y aceptar hoy esperen me acomodo porque estoy y esto estoy en la cama y pues uno para grabar un vídeo pues tiene que estar bien acomodadito no eso sí y por aquí va a ser complicada la cosa no sé si más adelante más episodios en el futuro vamos a tener que pelear contra el loco titán que va a aparecer pronto en cines cartereras aproximadamente va a aparecer a venger en film de war y el loco titán llamadas tan osis que eso es muy complicado de matar tanto en la vida real como aquí porque creo que tiene la vida de oro o de bronce o de diamante no de diamante no puede ser hay desoro bueno de este de lo que tenemos del óxido bueno no sé cómo se llama esto uno de las seis estrellas tiene tan oscitos sería muy complicado matarlo comencemos y me ha dado reunión a ver si sobrevivimos en el 71% de sangre sí, yo creo que sí sí, sobrado creo que irá mate bueno ya que mataba perfecto ya la maté a ver no sé si sobrevivir bueno ya lo haremos sí, no sé si sobrevivir no sé si sobrevivir pero no son una una de las décadas a ver esto aquí 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 nivel 6 yo cuando había subido nivel 6 No, no me acuerdo Thanos No puede ser Dor de energía No, no me acuerdo Yo podría ser que lo iba a esquivar Así que el golpe le pasara Por arriba, pero no Dragon City Juego de niños Juego que es intelectualmente Para que su imaginación estalle Porque puede organizar su pueblo dragón Como prefiera Yo en este caso, más adelante Si me permite Oh Dios Si me permite nacer No me voy a alcanzar No me canso ni energía No sé A ver si lo creo que con esto ¿Emboscar? Ahora sí, Hulk ¿Por qué siempre me tienes que emboscar en unos videos? Ahora sí, ¿dónde está el pantera negra? Este lo mata Entonces Hulk, ¿tú por qué te tienes que meter en mis asuntos? ¿Por qué siempre te tienes que meter en lo que no te importa? Esto es entre yo y Kang ¿Por qué siempre te metes? No te metas en cosas que no te llamen Muérdate Al tomar, al tomar Dime en los comentarios si quieres que haga dos videos O de dos episodios O de dos episodios O dos capítulos No sé cómo se diga eso Bueno, de dos capítulos O de un capítulo Y ya Bueno, amigos Eh ¿Por qué, amigos? What the fuck? What the Uh Eh Yo qué no sé Por favor Un horito para comer Por favor Yo necesito Un horito para comer Por favor Un día de estos voy a hacer un reto En directo En directo Pero si llegamos A los 50 suscriptores Coroco Cuatro Uy, gasito Coroco Eh Si llegamos a los 50 suscriptores Me empiezo a hacer directos Bueno Así que Por eso digo a veces en los videos Perdón si se me pasa Compártelo con tus amigos Es completamente Gratis Suscribirte a mi canal No te cuesta Ningún euro No te cuesta Ni 100 pesos Es completamente Gratis Oye Me dio tiempo Entonces Dime Enderman, sin tener arriesgo, me voy a arriesgar, a tomar por saco, a ver, muestrame lo que tienes, panterra ni me querrá, papá, ore, 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 en serio, no me vas a dejar de hacer el ore, torito, ahora sí, te mueves, iba a ser compasivo, te vas a morir, iba a ser compasivo contigo, iba a ser, ore, iba a ser compasivo contigo, no me dejas hacer el ore, torito, así que, ya, a tomar por saco, ya te mueres, en serio, y se cubre, oye, no sé, deberías estarte más tiempo descubierto, ¿no? Muérete, muérete, uy. Y por bueno amigos, esto fue todo por hoy, dale like, suscríbete a mi canal, si eres uno nuevo, activa, nuevo nivel de aspirante 7, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que te suba un nuevo video, y nos vemos en el próximo episodio, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señora! ¡Voy! ¡Gracias!